vamos a empezar el cuarto episodio última partida guardada amigo no se me olvide muy bien chargando acabamos de que nos había liberado muchachos ya que hay uno es el que nos ha liberado aquí no puedo entrar salí por aquí es demasiado ahora la voz blanca zona del motor o sea estamos en la voz blanca mira dichamente boluda para tu sangre Vale, tenemos que ir a los sailes Gracias ¿Lo has visto? Muy bien Es que ahí yo no lo digo No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahora Eh, vamos a ir ahí ¿Ahora qué hago? Ah, aquí, hasta la otra No, 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 no No, 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 no Vale, ya me voy a irte. Un momento que se despegue algo. Hay una de acá. Espérate. Ahí hay uno. Un guardián. Escribeme ya. Voy a poner al otro lado. Me he dejado. Vale, ya. Aquí no veo. Vale, a ver. Le voy a irte. A la escalera. Y esto ya lo he hecho. Esto ya hacia atrás. Es que cuando la toda cambio de cámara. De perspectiva de la gama. Ya no se han ido. Ahora aquí yo creo que hay gente. No lo debería hacer nada. Muy bien. Para, a ver que hay aquí. Eh, para. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Por aquí no. Entonces. Esta. Lo que es que hay. Beta. Mae. La bauta. La bauta. Hay Krothairk. Esagerarás. a ver si hay aquí algo se hace bien dios 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 no dios es que le iba a dar círculo a ver si hay algo que hay que hacer Ah uh habíamos conseguido paralizar a a ahora esto se puede saltar ahora peor odio la zona Metal Gear Juegos que no Tenía que terminar Ahora tengo aquí La cadera Realizando Ya vamos Aquí Esto no se va a poder ver La Brin que es lo que tenía No puedo ir el cofre este Camilla de ranura Ah no No tengo ¿Qué quiere quedar? No hay Ahí andando No hay No hay No hay No hay No hay ¡A ver, machi! La zona es... La cadera ahí... ¡Vamos! Ah, bueno, ahora sí vale esta puerta. Está iluminado, ¿eh? Ahora le voy hacia atrás. ¿Me va a ver? ¿Me va a ver? Sube. Se acabe ya esta zona, por favor. Bien. Nada de invitados. ¡Vamos! 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 y el otro que... con soldador Ah, ¿sabes qué es? Ah, la cosa que te lo han soldado No, déjame Págalo a puto ¡Vamos! ¡Vamos! No, espero que no salga Pero no salga Bet aprende preparación Tengo tu la etapa operación se recupera cuando lo decía no me voy a hacer ahora es la equipa no a ver lo del anillo porque cogió cosas aquí había uno nuevo ya no está no sólo de de la piedra de agua fría para los cuadros ah ahí una a ver va vamos a ver y aquí dicen ahí vamos a ver Hostia, tiene dos, hay que diga, tiene un poquito de dos, hay que diga, tiene un poquito de dos. Hostia, tiene dos, hay que diga, tiene dos. Tiene un poquito de dos, hay que diga, tiene dos. Mira, tienes un poquito de dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos aquí y cuando pulimos los semáforos! ¡Anavez un segundo de Gerardo! ¡Nadalabando! ¡Que esтоtra, ¿verdad? ¡Oaaaay! ¡Ayánzhen! ¡Este canción es la ly antibiotera, esta rueda de la Oª? ¡Es un rebelión ... luôn. No, 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 no. ¿Tienes lo que conoces, la joa? Hace mucho tiempo... Si no hay algo que no hay nada, no hay nadie que conoces. Si te recuerdas de nuevo, ¿verdad? ¿Tienes que preocuparte? Me gusta el pasado. Me gusta el pasado. ¿Es diferente? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí Sí. 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 ¿Qué? No, nadie. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se está creando? Cámara del filósofo Básnara del filósofo Puja consumencia Las caras... Presteja ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Grant Staff? ウーラは、グランドスタッフと名付けた巨大な魔導機関を建造し、何やら図っている模様です。 今やウーラは、全世界にとって大変な脅威なのです。 脅威? はあ、ウォール高原での惨劇はグランドスタッフと何らかの関連があると、我が情報部は結論付けております。 Si te permiten que el ataque de la guerra de la guerra, no se puede que se pueda hacer una guerra de las fuerzas de la guerra. Los agujeros han hecho que se sienten a la guerra de la guerra de la guerra. ¿Puedes hacer un ataque de guerra? El gobierno de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra es un arma de fuerza. Esto es lo que es para el mundo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Al coge, coge, yo corre y tú intenta alta espalda. La raíz del tiro, la raíz de ranura. Ah, tengo dos. Este es seis, seis. Este no lo he traído. Vale. Este no lo he detrado. Esta flor, no. Vamos. Yo busco ya en todos lados porque no sé lo que es. Esto sí. Una semilla. Ok, otra. Ok, otra. Ok, no. Quiero a la final por ser ya. No sé si tengo algo para crear ya. Un catarata. Un catarata. Un catarata y un catálogo. Un catarata. Sí. Un catarata. Un catarata. Un catarata. Vuelve a.... Miren, el arte de guardián, ostia, esto sí, me he citado. Me he metido detrás. Ahí. Me he metido. Me he metido. Me he metido. Me he metido. A ver. Tirar el anillo. El de no. El de no. El de no. Vamos a aumentar la probabilidad de impacto crítico, esto es bueno. Y el más orgullador plus este. El de no. 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 Me lo voy a mirar por otro lado. El de no. El de no. El de no. El de no. No sé, claro, no me he dado Calón de la altita ¿Dónde está el comido? Una delicia que tengo ahí, ganas, tío, maniobro Recuerda ¿Será la tarde de mi acero? El palachín, el mercenario, el palachín mercenario Recuerda Ahem Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el otro no sé cómo. Gracias. Aumenta los precios. Esto me interesa. Aprenderlo. ¿Qué? Este es un anillo de nojo. Y 10 cristales. Es un anillo de nojo. No, no. Este es un anillo de nojo. Este es un anillo de nojo. Este es un anillo de nojo. No, no. Este es un anillo de nojo. 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 Este es un anillo. El anillo de nojo. Este es un anillo de nojo. Este es un anillo de nojo. Este es un anillo de nojo. El celu es más grande. Gracias por ver el video No voy a ir a visitar Un niño ¡Qué cabrones! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. Un globo rojo y está oculto cerca de algo del mismo color. Una góndola miniatura, la cruces con un talgo que tiene sus mismos pechos. Vale, una muñeca, un globo y una góndola. Un globo rojo está al lado de algo rojo. ¿Vamos a hacer la muñeca...? Falta el globo, y la bomba, la que vamos a liar, que algo está brillando, está brillando. ¿Qué pasa el libro? Ahí hay algo brillando. ¿Qué pasa el libro? ¿Qué idea? Esto es como un matalgo. ¿Qué? Se queda el dragón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el libro? ¿Qué pasa el libro? Pero aquí no había dado, tío. Y aquí. No, porque no puedo ver. Ahora. No puedo cerrar. No, no. De verdad que me va a dar, tío. No te vas a abrir también. Ya os quedo. Ahí. Nada más. Ah, no, no. Ah, no. Huesos venenosos. Estoy mirando por todos lados. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.